Más de 100 artesanos provenientes de República Dominicana, El Salvador, Honduras, Paraguay, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, México, Perú, Mali y África dispondrán de módulos con artesanías propias de sus países. La feria se realizará de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Parque Central de Santa Ana, frente al Centenario Templo. Quiero invitarlos para que lleguen a Santa Ana desde este viernes y hasta el primero de marzo, si Dios quiere, vamos a tener mucha cultura reunida ahí en Santa Ana, como lo es Latinoamérica, hay artesanos de muchos lugares, como de África, que pueden ver aquí, que tenemos artesanos de África, de Perú, de México, de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, todo Centroamérica, esa es una gama de cultura que vamos a tener en Santa Ana. Lo mejor serán los precios accesibles para la compra de artesanías, pues serán sus propios creadores que se encargarán de vender las propuestas. Vienen productos textiles, como los textiles de Guatemala, textiles de Paraguay, que son tejidos a mano, tenemos cuero de Paraguay, también muy, 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 muy lindo, también joyería de plata, que viene también de Perú, de África, tenemos grandes cosas de Costa Rica, como es la cerámica, como lo es la madera, muchas cosas preciosas, que no es igual contarles a que ustedes lleguen a Santa Ana, para que puedan ver y observar y compartir y también comprar. La actividad usted la vivirá de cerca, pues la magia de las culturas de cada país, a través de sus tradiciones y su artesanía, además de cada día habrá intervenciones culturales de los países asistentes, con la intención de que los visitantes se deleiten.